Lucho ¡Vamos al lado! Yo no sirvo el cargol, no quiero decir si le ganaba yo sirvo. El taxista que trae conmigo era verde. ¡Pentagerante! Cuando me ganó, cuando me ganó lo leí. Cuando me ganó lo leí que tenía esa camilla. ¡Aca me lo mando! Cuando te ganó lo leí que te dije que si tuvieras que iras a moverme. Y si tuvieras que iras a lo mismo. ¡Aca me lo mando! ¡Aca me lo mando! ¡Aca me lo mando! ¡Aca me lo mando! ¡No! ¡Aca me lo mando! ¡No! El único que nos puede levantar un poquito, es decir, porque quiero habernos seguido. ¿Ya? Es que todo esto le hace que... ¿Apuro, Carlos? ¿Apuro, Carlos? ¿Apuro, Carlos o como? ¡Ay! ¡Aaah! ¡Bueno, señor presidente, pero de esta noche todos somos iguales! ¡Ay! 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 Este es un poco que nos ha llamado. pero también ha dejado de poder no yo cuando te hice a Jairo me tocó así no, ya te desbalajó pero no tiene su estado de poder si te hizo se le acabó la pila se lleva los 10 pesitos a la bolsa 10 pesitos a la bolsa